Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nosotros somos Stylvin Studio. Nos presentamos a Mila, Monika, Tadeo, Isai, y en el nombre también de Blau. Estamos aquí para darles los resultados porque vamos a hacer una reflexión más dulce y queremos que nos acompañen. Vamos a ver. La niña. ¡Feliz día del niño! Primero, ahí está Tadeo. ¡Feliz día del niño! ¡Adiós! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Ay, hay otro! ¡Ay, yo sé mamá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Estás aquí esperando? ¡Feliz día del niño! ¡Adiós! ¡Feliz día del niño! Acá, miren, acá chicos Yo estoy aquí vloggeando ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! Para allá, para allá, para allá. ¿Para dónde? ¿Sí o no? ¿Para en el Tadeo? ¡Me encantó todo! ¡Me encantó todo! ¡Ese es el Tadeo y su misión! ¡Feliz Día del Niño! ¡Aca! ¡Adiós! ¡Hace mucho calor! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Nosotros abailamos de todo Feliz día del niño 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 Feliz día del niño